Se titula La Negra que me Crió, de Vicente Pález Matos. La vida entera he de acordarme de la negra que me crió, sus dulces ojos compasivos inclinados sobre el fogón, el gordo seno que me daba y el delantal de calicón. Reía, reía con risa de melaza y enseñaba sus dientes de arroz. Mi niñez halló a Silo en su falda como en un nido de algodón. Allá en la aldea calcinada, alguna cabra y mucho sol, era la negra sombra grata, selva del tronco amparador. Aún la recuerdo, su cabeza envuelta en rojo pañolón, paseando su aire de tortuga de la cocina al comedor. De noche el sueño me rendía bajo la magia de su voz y sus cuentos de aparecidos despabilaban mi terror. Pasó, pasó de una vida a otra, no recuerdo cómo pasó. La encontraron acurrugada como un perro contra un rincón. Todo el día estuve llorando a la negra que me crió, pensando siempre que dijera al ver mi llanto en el salón con su pastosa voz de madre. Mi niña, ¿por Dios?